hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y hace rato pero es que el volumen quedaba super alto y no puedes no sólo no usted no me escucha y yo no me escucho entonces baila, ay no se puede ser, Plutin ay 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 no levántase, ay 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 por qué muero tan rápido no hubo nada, es que no hubo nada, están detrás mío listo por fin, ay 0-1 cuánto dura esta partida no tengo ni la menor idea, necesito que me levante el rincón por la S por lo menos, no me dejan ni vivir, ay no lesionado personal mal 21, ay traidores hay en el equipo, vamos esperando espacio libre ah, campo en la espalda, están cubriendo ahí, no tiene tu bandera, están cubriendo muy bien la bandera, pero ya lo abatieron, rapidísimo ay ay ay, te lo boviste la bandera, muy bien esa era buena idea, pero estoy muriéndome rápido, por lo que veo ay no, me siento todo, todo extraño, a ver, a ver, a ver la bandera fue de vuelta, listo ay ay ay, me atravesó ahí, me iba por el otro muchacho, qué pasa, no sé, me siento, no es lo mismo ah, ahí están todos allá, metidos en la bandera, entonces espera que salga la bandera o que uno reaparezca para aguantarla, ahí está cambiando la bandera vamos vamos ah, no, están ahí, qué hacemos 4 contra 4, no puede ser vamos a perder muy pronto uff ay no puede ser, por qué me siento indefenso me siento indefenso me siento indefenso rápido, ah recogiendo munición y todo y solo con pistolas solo con pistolas por favor ay casi sí por fin el enemigo tiene tu bandera, qué genial, gracias por la información pues que no sé ni cómo defenderme aquí con una pistola ahí está sí compañero, compañero no sé, ya perdimos mmm 3, 2, 5 5 a 0 claro capturar la bandera supremamente por lo menos este con pistola no me sentí muy como no, no sale muy bien que digamos, pero bueno vamos a la siguiente prueba a ver cómo nos va mmm que último 14 muertes 2 abatidos jajaja voy a dar más becky en cuántos segundos listo nueva parte encontrada ahora este este que bate el crit a capturar la bandera 3 defiende tu bandera y capturar la enemiga 3 puntos para ganar ah y bandera de llegar debe estar en tu en tu que en tu casa ok vamos con halo 2 halo 1 bueno tómalo ay 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 no creo que esto va a ser una partida de solo muertes mías jajaja ah sí creo que es un buen título voy a ponerle entonces me acomodo no sé no tengo ni idea como acomodarme porque ah no no me que no me siento muy muy chévere por decirlo de alguna manera en este en este juego ay ay no ay no jajaja jajaja no puede ser no lo pude defender vamos vamos no sé no sé no sé no sé super incómodo como hacemos esto por acá reclamamos munición estamos perdiendo escorci ok estamos perdiendo genial casi vamos a ir tomándome como el tiro a esto porque realmente no no me siento bien si comparan las partidas con con la espalda no 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 todo si está en medio no que está como invisible está muy bien mirelo hay no puedo ahhh esto le da tiene la bandera bueno bandera ok ahhh no puede ser estamos haciendo una mala partida no sé muy bien la bandera muy bien genial ahhh ayy no puede ser 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 ah todo es cero está en nuestra base que genial y puedo hacer mucho no puedo hacer mucho A ver, a ver, no sé si podemos hacer algo en ese sentido, a ver, ah, y sin bandera, ahora vamos, a ver, a ver, tiene la bandera, tiene la bandera, tómalo, hoy no le puedo lanzar la granada, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿en el AK?, o sea, el AK, no sé, el caso es que estamos perdiendo, eso está genial, genial, no puedo hacer demasiado o mucho aquí, ¿y por qué tiene las granadas tan grandes?, vamos a ver, oh, no, 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 están instalados en nuestra web, si puede decirlo de alguna manera, pero bueno, ¿qué podemos hacer?, si no, intentar lo mejor posible, pero creo que sólo es complicado, complicadísimo, a ver, recupera ese de uno, dos, y nos lanza cerca de la acción, o sea, poniendo en la espalda al enemigo, a ver, a ver, bandera, bandera, tan, ay no puedo lanzar esa bendita granada, no puedo, no puedo, acompañarlos donde están, no se mueven, creo que estamos acá perdidos, y están ahí encaramados, bueno, tenemos que hacer algo, algo en especial, que se acabe la partida, no, por tiempo, 7 minutos, no, que está haciendo muchacho, no lo puedo ver, no lo puedo, no lo puedo, están ahí jugando, pero bueno, no tiene tu bandera, a ver, ¿qué debemos hacer? Uff, vamos a granar, es complicado, no puede hacer mucho, y los dos están quietos, ¿qué les pasó?, ¿qué pasó ahí?, ¿tiene la bandera?, sí, pero no puede ser muy mucho, que digamos, vamos, mucho, 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 así que incorporarse en 3, 4, 2, mmm, uff, listo, jajajajaja, hice una buena opción, jajajaja, a ver, regué, cojamos, genial, adiós, norber, ah, estaba ahí escondido, bueno, vamos a llevarnos, voy a dejar la bandera ahí, siguen teniendo la bandera, vamos, uff, no, no hay granada, bueno, devolvió la bandera, muy bien, pero es que están ahí, esa es la cuestión, voy a sacarlos de ahí, ah, lo alcancé a ver, pero no, lo vi, no lo alcancé a disparar, lo invisible es complicado, vamos, pues, uff, no, no, lancé muy mala granada, muy mala granada, listo, enemigo tiene tu bandera, pues saqué la bandera de ahí, por Dios, vamos, recuperamos la bandera, tiempo restante, no sé qué hacer, es que prácticamente son dos contra cuatro, prácticamente, entonces, vamos a hacerlo hasta acá, porque, o sea, es en despropósito, tres contra cuatro, pues, ni más, entonces, vamos a hacerlo hasta aquí, es una lástima, porque no hay, o sea, es despropósito, jugar dos contra tres, dos contra cuatro, y el destino activo, entonces, mantenemos, así que, vamos a hacerlo hasta acá, espero que les haya gustado, nos veremos en la próxima oportunidad, con un video nuevo, así que, adiós. Chau.